Vamos a empezar haciendo el lobby con una cadeneta de 6 más 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 1 de subida. Y ahora vamos a empezar haciendo punto abajo desde el segundo punto a partir del ganchillo. 1, 2, desde aquí. Todo punto abajo hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 1 de subida. Vamos a hacer una cadeneta de subida, giramos y seguimos haciendo punto abajo. Otros 6 puntos bajos. Cuando lleguemos al final, cadeneta de subida, giramos, punto bajo. Así hasta que tengamos hechas 12 vueltas. Bueno, ya vamos acabando otra vuelta más. Este es el punto 6 de esta vuelta. 6, cadeneta de subida. Giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando acabemos ya, no hacemos cadeneta de subida. Y cerramos. Tiramos del hilo y cerramos. Listo. Ahora vamos a enhebrar una aguja lanera y vamos a coser. Bueno, ahora vamos a doblar el rectángulo de esta manera y vamos a ir cosiendo los dos extremos entre sí. ¿Vale? Cogemos el hilo y pasamos por la cadeneta de fuera. Poco a poco. Ya casi. Bien. Y ahora que ya tenemos cosido, vamos a doblar de esta manera. Que quede la costura en el centro. Bueno, hemos cosido. Doblamos de esta manera. Y ahora vamos a pasar el ganchillo por la parte de abajo del último punto de la costura de esta manera. ¿Veis? Enganchamos el hilo. Y ahora es ir haciendo cadenetas hasta que tengamos una longitud de cadeneta suficiente para poder dar, abarcar el cuerpo de nuestra cogeshi. Una vez que lo tengamos, sujetamos al otro extremo con un punto raso. Y cerramos. Ya está el ovi hecho Una vez que tenemos ya hecho el ovi Lo pasaríamos por el cuerpo de la coquesi Y con el cabo que ha quedado que no hemos cortado Podéis sujetarlo con un par de puntadas a la espalda ¿Vale? De manera que quede así La cadenita queda por delante Y el ovi queda por detrás Pues ya tenemos a la coquesi lista